La Copa Jalisco Y Moni Huerto nos da sugerencias para un buen ahorro. Con esto y más comenzamos Noticiero Encarnación. Quédense con nosotros. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Noticiero Encarnación. Hoy sábado 13 de enero estamos listos para darte a conocer la información más relevante de Encarnación de Díaz. Lobos Handball Club inicia con su preparación de cara a los próximos torneos donde tratará de emular lo conseguido el año pasado. Lobos Handball Club inicia con su preparación de cara a los próximos torneos donde tratará de emular lo conseguido el año pasado. Porque acabamos de tener nuestro primer paso rumbo a repetir la historia que tuvimos el año pasado. El año pasado los niños provenientes de esta escuela lograron ser las niñas campeones nacionales y los niños subcampeones nacionales. Y este año queremos por lo menos repetir la misma historia. Gracias al apoyo de nuestras autoridades de aquí de la escuela, la directora y todos los compañeros profesores. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Y de la misma manera el apoyo que hemos tenido de parte del Ayuntamiento Municipal para todo lo que se ha pedido. El día de hoy nuevos niños, una nueva generación de atletas de la escuela Gustavo Díaz Ordaz. Y no hay mejor manera de iniciar los festejos por el 50 aniversario de nuestra primaria que con una eliminatoria deportiva en lo que nos ha traído tantos beneficios. Sean bienvenidos todos ustedes y muchas gracias por su apoyo. Un aplauso para todos ustedes por favor. En encuentros muy importantes y muy reñidos tuvimos la fortuna de que tanto la rama varonil como femenil obtuvieran el primer lugar. Y ahora sean dignos representantes del municipio de Encarnación de Díaz en la etapa de sector. Que el día de hoy les llegamos con una nueva noticia. La sede será en el municipio del Grullo. ¡El Grullo! ¡El Grullo! ¡El Grullo! ¿Dónde es eso? Por allá por Guadalajara, ¿entendido? Entonces, damos un aplauso bien fuerte a las niñas de la rama femenil. ¡Primer lugar! Esta escuela Gustavo Díaz Ordaz es una cuna de campeones y lo tenemos comprobado. Los felicito a todas y a todos ustedes por ser tan buenos en el deporte. Ojalá y así sean también muy buenos en el estudio. Los felicito por su constancia y por su trabajo. Muchas felicidades. Muchas gracias también por estar aquí. ¡Esta son las mañanitas que cantamos! ¡Pársele! ¡Voy por ser! ¡Esta es la mejor forma de festejar mi cumpleaños! ¡Se los agradezco mucho! ¡Muchas gracias por este gran detalle! ¡Gracias por todo! ¡Este es la mejor forma de festejar mi cumpleaños! Encarnación 2018 En rueda de prensa este viernes se dio a conocer el cartel taurino a realizarse el próximo 2 de febrero y que formará parte de la Feria de la Encarnación 2018 ante distintos medios de comunicación con la participación del presidente municipal José del Refugio Quesada Jasso, Guillermo Guerra y René Romo, empresarios encargados del evento taurino Coyo, representando a la Academia Taurina de Aguascalientes Renovillera, Paola Hernández, de la Academia Taurina de Aguascalientes así como distintas autoridades municipales El presidente municipal dio la bienvenida a los asistentes y dio una introducción a algunos eventos a realizarse dentro del marco de la Feria de la Encarnación siendo uno de los más importantes la corrida de feria Invitarlos solamente a la fiesta Da inicio el 25 de este mes de enero y termina el día 11 de febrero Tenemos, como ustedes saben, lo que es la fiesta taurina de primera No podemos pedir más en la Encarnación de Díaz con toreros extraordinarios Y también un festival de taurino que será gratuito Este festival taurino es, pues gracias también al patrocinio de la presidenta municipal de la ciudad de Aguascalientes De igual manera, Guillermo Guerra dio a conocer el cartel taurino donde estarán participando los toreros Enrique Ponce, Sebastián Castela, Fermín Espinosa, Armillita IV y Leo Valadez Por su parte, René Romo dio algunas estadísticas de cada torero, así como más detalles del evento Otro evento que se realizará es el Festival Taurino el próximo 3 de febrero Evento totalmente gratuito y que estará a cargo de la Academia Taurina de Aguascalientes Goyo, representante de esta academia, dio a conocer más detalles de este evento Esta magra corrida se estará llevando a cabo el próximo 2 de febrero en punto de las 5 de la tarde en la Plaza de Toros La Macarena Los boletos ya están a la venta en los arcos de la presidencia, así como en los diversos puntos de la ciudad de Aguascalientes En tanto, los boletos para el Festival Taurino se podrán conseguir de igual manera en los arcos de la presidencia de forma gratuita Nuevamente Encarnación de Díaz será sede de la Copa Jalisco Iván Pérez, coordinador de Deporte Adaptado, nos tiene más información Para invitarlos a la segunda Copa Jalisco de Fútbol de Amputados A realizarse el día 20, sábado 20 y domingo 21 en las instalaciones del Balneario La Alameda Para que nos acompañen, tendremos como invitados para esta segunda Copa al equipo de Colima, México, Toluca y la sede Jalisco Entonces podemos contar con su presencia El sábado, la inauguración es a las 3 de la tarde El primer encuentro inicia a las 4 de la tarde, el segundo a las 5 de la tarde En la noche, a las 9 de la noche tendremos lo que es la rueda de prensa en el Hotel Palacio Con las delegaciones Domingo a las 11 de la mañana es el tercer lugar Y a las 12 del día, la gran final de esta Copa El cual tendremos invitados de lujo Vendrán dos jugadores profesionales para la entrega de premiación Esperemos contar con todo su apoyo Para esta nueva etapa de esta segunda Copa Que va a estar muy bien Saludos y cualquier duda Pues estamos a la orden Y estas son las breves de Noticiero Encarnación Un par de sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta por el camino a la tiza Sufren agresión armada El conductor de la motocicleta, de aproximadamente 32 años de edad Y de quien se ignora su identidad Murió minutos después de recibir dos impactos de bala Mientras que su acompañante, César López, de 50 años de edad Vecino del Mirador Resultó herido y su estado de salud se reporta como estable Ambos sujetos fueron trasladados por Cruz Roja Al hospital de primer contacto en La Chona Lugar en el que el conductor falleció Se ignoran mayores características de él o los atacantes Ya que se retiraron del lugar antes del arribo de las autoridades Por otro lado, la Dirección de Seguridad Pública Municipal Mediante un boletín publicado en Facebook Indicaron que a las 18.55 del día 12 de enero Reportaron explosiones en el camino al río de la Tiza A un costado de la unidad deportiva La Lagunita Y al llegar al lugar, se encontraron dos masculinos lesionados Los cuales fueron atendidos por Cruz Roja Mexicana Y siendo trasladados al hospital de primer contacto de esta ciudad Personas en el lugar que presenciaron Informaron que hubo riña previa a escuchar las explosiones Este domingo, Morena retoma las actividades dentro de la Cuba Premier En donde se enfrentará a Selección San Juan En calidad de visitante a las 10 de la mañana en el Campo Foviste Partido correspondiente a la jornada 7 Se llevará a cabo la primera rodada Feria de la Encarnación MTV 2018 El domingo 4 de febrero La ruta saldrá a las 8.30 de la mañana de la Presidencia Municipal Pasando por El Tigre, El Salvador, Huaracha, Santa Fe, Los Sauces, Viburillas y Estación Ferrocarril Terminando en la Plaza Principal Costo de la inscripción 80 pesos en el Parche Loco El 28 de enero en la Plaza Principal A partir de las 4 de la tarde Será la tercera Expo Canina Premiando tres categorías Raza, Disfraz y Talento Otorgando a los ganadores un costal de croquetas Inscripción 50 pesos en Ramón Corona 102 con Mariela Meso El Colegio Sembradores elige a su representante a Mis Chiquititas 2018 El auditorio Doctor Pedro de Alba fue sede del Certamen Mis Sembradores 2017 Evento en el cual se elige a la niña que representará al Colegio Sembradores en el Certamen Mi Chiquitita 2018 A realizarse dentro de la Feria de la Encarnación Valentina, Alex y Julieta Fueron las tres niñas que con su carisma, gracia y talento participaban para lograr ganar este título Para comenzar, las niñas pasaron una a una y dieron una autopresentación al público presente Mi mamá se llama Cristóbal Inés Mi papá es hermano Y tengo una hermana que se llama Mieta Y mis hermanitos, los más pequeños son con Paco y Luciano Tengo 5 años Mi comida para ahorita es jugo con cacho Y como se llama Mieta Voy a llamar a mi mamá Hola Mi nombre es Alecha Mayor de Antuela Pérez Y tengo 5 años Y el tercero de aquí del Colegio Sembradores Mi comida favorita es sopa de coditos Y cuando sea grande me gustaría ser Como parte del evento participaron todas aquellas niñas que fueron en su momento mis sembradores Y que representaron al colegio en Mi Chiquitita Algunas de ellas obteniendo la corona Para continuar con el certamen Cada niña mostró su talento al jurado Donde se pudo notar alegría, esfuerzo y entusiasmo que cada una aplicaba ¡Yom! Y... Y... Y la que no es pena, llorona, llorona, y es pena para mí Y la que no es pena, llorona, 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 ¡Gracias! 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 Para finalizar el evento, cada niña dio una pasarela en traje de gal, donde mostraban un vestuario elusivo a diferentes princesas, para que después cada una respondiera a dos preguntas de criterio, una que ellas elegían al azar y otra que todas tenían que responder. Cuéntame, ¿qué actividad te gusta hacer con tu familia? ¿Y el parque? Me gusta ir al parque con mi familia, mi hermano, y con mi hijo. Mi hermano se llama el hijo, y mi hijo se llama el hijo. Tiene tres cosas que te gusta hacer en el quince. Me gusta salir a comer para ver qué me gusta mi mamá. Y salir al recreo para jugar en el arenero. Y leer cuentos de su madre. ¡Gracias! 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 Si fueras presidente, dime dos cosas que harías. Matarás de casas para los perritos. ¡Gracias! 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 Y casas para los humanos que no tienen casas ni comida. ¡Gracias! 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 Después de que el jurado deliberara su veredicto, se dieron a conocer los resultados, siendo Julieta la segunda princesa, Alexa la primer princesa, y como mis sembradores 2017, Valentina, quien representará al colegio en el certamen Mi Chiquitita 2018. Moni Huerta nos da sugerencias para un buen ahorro. Bienvenidos una vez más a este espacio. Hoy se habla de un tema que nos solicitaron, sugerencias para un buen ahorro. Actualmente vivimos en un mundo donde los medios de comunicación a mercadotecnia nos invita a consumir de manera descontrolada, donde puedes observar que cuando compras algo te hace sentir una especie de bienestar, por la sensación que experimentas, pero si de verdad no era algo que realmente necesitabas, te das cuenta que tienes muchas cosas acumuladas sin siquiera utilizar. Así, poco a poco pasa el tiempo, y por estar comprando pequeñas cosas que tal vez no necesitabas, si reunieras en efectivo el valor de todos esos productos, bien te pudieras dar cuenta que pudieran representar algo de mucho más valor, o algo que de verdad sea más útil. Llámese desde un vehículo, algo para tu negocio, algún estudio médico que necesites realizarte, pero por cuestión económica no has podido hacer. La mayoría de las personas, uno de los objetivos en común en año nuevo es el ahorro, y si este es uno de tus propósitos, en la medida de que tengas un control de tus finanzas, no solamente con el objetivo de cubrir tus necesidades básicas, sino para que sea una forma de adquirir tranquilidad, seguridad personal y familiar. Pues en la medida de que fomentes el ahorro en tu vida, vivirás de manera más tranquila. También es muy importante que desde pequeños se les inculque a los niños este buen hábito. Tal vez en ocasiones hemos tenido la necesidad o urgencia de solicitar un préstamo debido a un imprevisto, gastos innecesarios o por desorganización. Por esto es necesario darnos cuenta que el ahorro en nuestra vida es un hábito que debemos fortalecer. Puede ser que en un principio cueste un poco más de trabajo, pues en ocasiones no sabemos qué tanto porcentaje o cantidad separar de nuestro sueldo, o consideramos que ese dinero que estamos separando nos puede llegar a hacer falta para otra cosa que pudiéramos pagar. Pero si identificamos para qué y cuándo utilizarás tus ahorros, será más fácil fomentar ese hábito. A continuación, te menciono algunas sugerencias para un buen ahorro. Debes identificar y tener objetivos claros para qué quieres destinar tus ahorros, no sólo en el presente, sino en el futuro, tanto con tu familia, pareja o de forma personal, pues esto determinará si vas a viajar, poner un negocio o simplemente un plan para una buena calidad de vida en la vejez. Realizar un presupuesto donde identifiques de tu ingreso mensual los gastos que tienes de manera fija en ese tiempo. Por ejemplo, la renta o pagos de la casa, alimentación, servicios como agua, gas, teléfono, luz, televisión de paga, gastos escolares, gasolina, abonos de vehículo, pago de tarjeta de crédito, abonos o intereses, gastos médicos, cuánto quieres destinar para gastar en vacaciones o fines de semana. Y algo que no debes olvidar es el porcentaje que destinarás para el ahorro, así como un guardadito extra para imprevistos. Tal vez a partir de los pagos que mencioné, algunos no los tengas o bien pudiera ser que tú agregues algún aspecto que no mencioné. Pero lo más importante en este aspecto es que identifiques y determines la cantidad máxima de tus gastos, tomando en cuenta tus ingresos, pues de esta manera podrás identificar si de los ingresos que tienes te permite poder realizar todos tus gastos o por el contrario reducir algunos que consideres no son tan importantes. Por ejemplo, televisión por cable, el paquete de tu teléfono, ya que te ayudará a darte cuenta que posiblemente hay algunos aspectos que no son indispensables, pero si no los quitas te estará causando problemas financieros. Los expertos recomiendan mantener un ahorro del 10% de nuestros ingresos, donde no es una cantidad que afecte tu bolsillo, pero de alguna manera a largo plazo sí se verá reflejado en tu historia económica. Hay quienes separan el 10% como un fondo de ahorro de vida y otros 10% que llegan a separar para algo que quieren adquirir a mediano plazo, como cambiar el auto, dar el enganche de una casa, etc. Algunas personas, aparte de separar una parte de su sueldo, fomentan el ahorro a partir de reducción de gastos, como se mencionó anteriormente, ya que en muchas ocasiones representan gastos hormiga, como comprar a menudo alimentos en la calle, comprar ropa, zapatos, accesorios, aun cuando no se ocupan, pero que de alguna manera están representando un ingreso considerable en las finanzas personales. En el caso de los niños, como en un principio se mencionó, es importante inculcar el ahorro, esto proveniente muchas veces de lo que ustedes mismos como padres les dan de domingo. Varios especialistas recomiendan que si, por ejemplo, a los niños se les da un domingo de 100 pesos, se les entreguen dos alcancías y una bolsa o una cartera, donde en una primera alcancía, que puede ser de barro o que no se abra con facilidad, como una lata, se depositará el 20% del domingo. Lo que allí se deposite será una alcancía a largo plazo, la cual no se abrirá en mucho tiempo, hasta que se rompa y en otra alcancía se le depositará el otro 20% del domingo. Y en esa alcancía se le puede pegar una imagen del objeto que quieren comprar, con el objetivo de que se sientan motivados para seguir ahorrando para que se lo compren, y solo hasta ese momento podrá sacar ese dinero. Por esto, la segunda alcancía puede ser de plástico o alguna que tenga un candado para poder abrirla. Una vez que se depositó en las dos alcancías lo que corresponde al ahorro, en su cartera o bolsita guardará el dinero restante, donde con eso que resta podrá comprar lo que quiera, si decide gastarlo o no, para cuando se le antoje alguna otra cosa. Si anteriormente no tenías el hábito de ahorrar, el identificar en qué gastas, en un principio cuesta un poco de trabajo, hasta ir haciendo consciente este aspecto, pues en la medida que organizes tus finanzas personales o familiares, tendrás un mayor control y una visión económica de tu futuro. Siendo algo muy importante que tomes conciencia de que llevar un buen registro de las finanzas personales y familiares, significa vivir dentro de tus posibilidades e identificar si se tiene que cambiar la mentalidad en la forma de gastar, ya que si es un propósito de la familia ahorrar, pedir a toda la familia que colabore en el control de egresos, con el objetivo de evitar diferencias y discusiones, al estar enterados cuando se puede realizar algún gasto extra o no, cuando se tomarán vacaciones, etc. Y así, al estar todos de acuerdo, estarán conscientes del esfuerzo que están haciendo en beneficio de la tranquilidad familiar. Es el momento de despedirme. Los invitamos para que nos sigan haciendo sugerencias sobre el tema que les gustaría se presentara. Soy Moni Huerta y gracias por su atención. Y con esto terminamos la emisión de hoy. Gracias por habernos acompañado. Te invitamos a que te suscribas, des like y compartas este video. Nos encuentras en Facebook y Youtube como Noticia de Encarnación. Soy Cristian Manza. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.